Hoy se está iniciando un torneo Infanto Juvenil Provincial con delegaciones de Paján, Jipijapa, Montecristi y Puerto López. Estamos aquí en este torneo en categorías Sub-7 y Sub-9. Bien, este campeonato se viene desarrollando desde el año anterior con las categorías 7, 9, 11, 13, 15 y 17. Primero torneos que son avalizados para los torneos provinciales que se vienen desarrollando y los campeones en cada categoría de la provincia nos van a representar a los nacionales en sus diferentes categorías. Tenemos involucradas ocho provincias a nivel nacional de las cuales venimos realizando un excelente trabajo porque estas son las bases, las fortalezas que le estamos dando a los niños en cada una de las provincias de nuestro territorio, el Ecuador. Pues bien, hoy día iniciamos con la categoría 7 y 9, con sede aquí en Puerto López. Una vez más agradecerle aquí al concejal Bayron Valencia que conversamos con él para que nos diera esta apertura y poder abrir este camino de Infantos Juveniles en esta disciplina que es muy bonita, muy tradicional, popular, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es una masificación, ¿sí? Inclusión y desarrollo e integración en los niños y jóvenes de cada cantón, de cada provincia y a nivel del Ecuador. El deporte, pues, es una de las fortalezas que debe tener un niño, un joven para su desarrollo integral, ¿no? Entonces, pues, invitamos también aquí al cantón Puerto López, ¿no? Estamos trabajando con el concejal para que este torneo se dé todo el año. En el 2020 se dé todo el año porque trabajamos en dos torneos, torneo apertura y torneo clausura. Entonces, de ahí saquen los representantes para poder jugar el provincial. Es lo que se ha venido trabajando en los diferentes cantones. Entonces, esta es la base para un futbolista en espacios reducidos. Ese es el futbol sala, el espacio reducido. Entonces, el mensaje es que los dirigentes, los dirigentes barriales, los dirigentes que tienen equipos, el próximo año vamos a trabajar aquí en Puerto López con esta disciplina, en masificar y desarrollar este deporte. Le damos la bienvenida, donde van a tener estas clases de torneo, ¿sí? Provinciales, porque eso te da una pauta, ¿no? Te da una pauta que vas a confraternizar, vas a tener ese roce, ese tope con otras clases de jugadores de diferentes partes de aquí, Manaví. Entonces, pues, le damos el agradecimiento a Bayron Valencia, a William Sanluca, también un gran amigo que lo vengo conociendo del deporte, porque esto es lo que trae el deporte. Y a Puerto López, por la acogida que nos está brindando, nos está dando, tienen un excelente cancha, de la cual hay que seguir trabajando y masificando este deporte. ¡Viva Puerto López!